Preso y sin amor Sentenciado a una dura condena La culpa tiene el amor Cuando se quiere de veras Ella mató mi ilusión Y aquí me encuentro entre rejas La culpa fue de la ingrata Que burló mis sentimientos Aprovechando mi ausencia Con otro a mí me engañaba Loco y ciego de dolor A los dos les partí el alma Yo le pido al señor juez Por favor considere en mi caso Que el que mata por amor Muy fácil llega el fracaso Yo reconozco mi error Y de eso no me arrepiento Cuando salga en libertad Volveré a ser hombre honesto Y en ninguna más confiar Y entregar mis sentimientos Yo le pido al señor juez Por favor considere en mi caso Que el que mata por amor Muy fácil llega el fracaso Que el que mata por amor Muy fácil llega el fracaso Por favor Y de eso no me arrepiento Que el que mata por amor Que el que mata por amor Que el que mata por amor Gracias.